¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos alguna que otra novedad del mundo Funko Funko Pop. La verdad que en cuanto a anuncios oficiales venimos muy flojos. Es que en 7 días últimamente no se están acumulando muchas cosas. Para empezar, hoy se hizo el anuncio de estas figuras Funko Pop de The Witcher, la serie de Netflix. En general todas estas ya las vimos filtradas hace una o dos semanas atrás. Hay 7 normales, Jaskier con variante Chase y un exclusivo que sería este Geralt de la Funko Shop. Exclusivo de la Funko Shop. Otro anuncio con una imagen aparte sería este exclusivo de Amazon Glow in the Dark. Todos estos normales nuevos ya están disponibles para preordenar en Entertainment Earth. El exclusivo de Amazon Glow también ya está disponible para preordenar en Amazon Estados Unidos. Mientras que para este exclusivo de la Funko Shop de momento solo se puede activar la notificación. Por el lado de la tienda Entertainment Earth hoy revelaron y anunciaron estos dos de los Gremlins. Como se deja ver son moldes que ya existen pero bueno acá los hicieron Blacklight. Estos dos ya están disponibles para preordenar en la propia tienda de Entertainment Earth. Ayer en la Funko Shop se habilitó en stock para comprar este Easy Osborne. Como se puede ver este todavía sigue en stock. Hoy en la Funko Shop habilitaron a este Batman del futuro. Este que en un principio iba a ser exclusivo de la tienda Xavi me parece. Es más, no sé si nos llegaron a vender algunos con ese sticker pero bueno, ahora ya pasó a ser exclusivo de la Funko Shop. Y como podemos ver todavía sigue en stock. La semana pasada no recuerdo si hablamos de este Espion Flocket. Es un pop exclusivo de Amazon. Creo que sí lo mencionamos pero bueno, al momento de estar grabando este video ahora no está disponible la preorden. Imagino que con el tiempo van a ir restockeando. La semana pasada se filtraron estos pops de las Tortugas Ninjas de la próxima película a estrenarse pronto. En la caja de estos, en específico la parte de atrás, ya se dejó ver la nueva wave de esta película. Tenemos los 7 Funko Pops que van a ser los normales. Todos estos de momento no están disponibles para preordenar ni Funko hizo el anuncio oficial. Como se puede ver, los exclusivos de Target, que serían el de 10 pulgadas y el Rise, ya están disponibles para preordenar. Por lo menos este de 10 pulgadas sigue disponible. Mientras que el Rise, por lo que se deja ver acá, la preorden se agotó. Otro que se publicó la semana pasada en la Funko Shop sería este Darth Vader Facet. De estos Facet comentan que uno de los próximos sería Spider-Man. De estos Facet, según se deja ver en la Funko Shop, ya van sacando 5. Y los 5 que van sacando por ahora siguen en stock en la Funko Shop. Pasa que más allá de gustarte el personaje, te tiene que gustar mucho el diseño y el acabado final. No es algo muy normalito esto. Por el lado de Target, con estos anuncios que hacen cada fin de mes, este mes fue este comic cover de Hawkeye. Yo personalmente esperaba también una de las piezas del set este de la batalla final de No Way Home. Recordemos que faltan anunciarse dos piezas de ese set. Según se deja ver, este ya está disponible para preordenar. Nos dejan un adelanto de los próximos anuncios o revelaciones para el mes de junio. En teoría son tres piezas de la nueva película de Spider-Man, de Akros Spider-Verse. Sería 2099, Spider-Man India y en teoría lo que aparece acá un Pop Remera, básicamente de un paquete con Pop y Remera, sería Spot. Ojalá este Pop con Pop y Remera sea Glow y no Blacklight, porque la figura esa blanca realmente Glow brillaría una barbaridad. Mientras que 2099 y el Spider-Man India, para mí que sí, van a ser dos variantes Blacklight. Entre filtraciones, ya se dejó saber que la próxima Marvel Collector Corps es de la película de Marvel. Entre filtraciones, comentan que se vienen nuevos Pops de Sonic. Sería Metal Sonic, Doctor Egg y Amy Rose. Otras filtraciones o rumores, creo que esto sale de lo que es el sistema de Target. Serían básicamente estas cosas de Star Wars. Según se deja ver, serían variantes así por San Valentín. El año pasado, para estas fechas, ya estábamos con el Funko Win. Es en plan algo así como la Funko Fair. Hacen muchos anuncios de figuras, pero más relacionadas a Halloween. Bueno, la cosa es que Funko en uno de los últimos streams que hizo comentó que esto lo va a hacer, o estos anuncios se van a hacer más cerca de Halloween. En plan, no se cancelaron los anuncios de Funko Win, sino que movieron la fecha más cerca para octubre, imagino. También ya sabemos que la San Diego Comic Con es en julio, así que es probable que los anuncios, revelaciones, se hagan en junio, ahora el mes este que entra. Con algo de suerte, imagino que para mediados o fin de junio, sino ya para principio de julio. En cuanto a vistazos en persona de nuevas figuras, se dejaron ver estos. Estos, según vimos hace un par de videos atrás, creo que ya estaban disponibles para comprar en Hot Topic. Hannah Montana debería de poder conseguirse en cualquier tienda que venda Funko Pops, en teoría, ya que es una figura normal, no es una exclusiva. Y bueno, esta viuda negra retro. Esta exclusiva de Amazon, como todo este set que viene con un pin. Hace un rato se dejó ver este movie poster de Indiana Jones. De momento, este no está disponible para preordenar en algún sitio. También se dejaron ver estos chaberitos del extraño mundo de Jack. Hablando de vistazos en persona, ya tenemos algunas imágenes de estos Gremlins Blacklight. Los dos que se anunciaron hoy. En fin, de momento diría que eso es todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo esto. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego.